La noche era el vino, guitarra y canción Oh, 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 oh Porque será, será, que estoy en algo, amaba Será su voz, será su piel, será de la noche, seré Porque será, será, que estoy enamorada Será su juventud, será, que te es lo que atrecer Tenía dormido un sueño en su piel Temor cuando miraba en miedo y niñez Porque será, será, que estoy enamorada Será su voz, será su piel, será la noche, ser Porque será, será, que estoy enamorada Será su juventud, será, que te es lo que atrecer La luna, mi sombrero, tú y yo Solo un te quiero yo, adiós Porque será, será, que estoy enamorada Será su voz, será su piel, será la noche, ser Porque será, será, que estoy enamorada Será su juventud, será, que te es lo que atrecer Será su juventud, será, que te es lo que atrecer Será su juventud, será, que te es lo que atrecer